¿Qué es el partido de Cruz Azul? Y bueno, obviamente después el cuerpo técnico nos va a dar armas como para ver por dónde atacamos en el partido. Mientras tanto, seguir entrenando, seguir descansando, que tuvimos un partido hace poquito y bueno, ya mañana seguramente veamos lo que es maratón. A mí no me gusta hacer diferencia. Yo te puedo hablar del fútbol mexicano porque el fútbol centroamericano no me ha tocado jugar y no sé a qué nivel está. Te puedo decir que el fútbol mexicano está a un nivel muy alto y que Santos está a un nivel muy alto y que tenemos que demostrar que venimos haciendo las cosas bien, porque Santos habitualmente sale campeón y bueno, es un torneo que la mayoría de los equipos quieren ganar porque te da la plaza para el torneo más importante a nivel de clubes. No, hoy no muy bien. Obviamente es un envío anonímico muy importante. Ganarle a Cruz Azul en el Azteca, como vos decís. No cualquiera el base. Ellos venían siendo fuertes local. De hecho, el torneo pasado llegaron a la final de la liga. Para nosotros fue muy importante el triunfo. Como te decía recién, es un envío anonímico muy importante. Y bueno, obviamente ya enseguida tenemos otro partido por un torneo distinto, pero para nosotros es lo mismo. Es un partido más que hay que jugarlo, hay que ganarlo. Hay que demostrar por qué le ganamos a Cruz Azul en su casa. Y bueno, obviamente muy contento por el triunfo porque lo necesitábamos. Y como vos decís, hacía rato que no ganábamos a visitante. Y bueno, ganarle a un rival como Cruz Azul fue muy importante para nosotros. A presión no. Cuando perdemos un partido es un grupo que le duele mucho la derrota. Entonces, intentamos las semanas post partido hacer el máximo esfuerzo, el esfuerzo necesario para que el partido siguiente no nos pase lo que nos ha pasado el anterior. Presión no. Presión creo que tienen otras personas. Nosotros cuando perdemos nos duele e intentamos hacer lo mejor el partido siguiente para revertir eso. Hasta el momento es regular. Yo creo que ni una gran temporada ni una mala temporada hasta el momento. Creo que si hay que calificarla, estoy calificando como buena hasta el momento. Sabemos que a esta altura, el torneo pasado estábamos mucho más arriba y con otra cantidad de puntos. Pero no nos preocupa eso. Estamos en zona de liguilla, eso es lo que nos importa. Ahora se viene este partido importantísimo para nosotros. Y después se viene Toluca en casa, que es un partido que tenemos que ganar para seguir estando de arriba. Y bueno, obviamente, mientras más arriba estemos, en zona de liguilla mucho mejor para el final del torneo. Bueno, sí, algo me comentaron, pero no por lo futbolístico, sino a nivel sociedad. No quiero mucho a los mexicanos en Centroamérica, me han dicho. Pero eso está más allá del fútbol. Nosotros tenemos que empezar en el partido nada más. Obviamente, cuando vienen rivales de liga muy importantes, todos les quieren ganar y todos juegan distinto. Entonces, eso creo que también va a ser un plus para ellos. Nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer lo que venimos haciendo con la mentalidad ganadora que sigue teniendo este grupo. Obviamente, muy importante. Para nosotros es muy importante tener a todos el plantel completo, siempre. Porque la verdad es un plantel de grandes jugadores, de grandes personas. Y creo que al estar todos juntos vamos a sacar mayores resultados. Es un plantel muy competitivo y eso hace que cada uno crezca día a día. Que ninguno se relaje, que ninguno esté cómodo, que estemos todos siempre al pie del cañón. Y creo que recuperar a Julio, como vos decís, y a los chicos que estuvieron en selección, es muy importante para lo que viene. Y de vuelta y por eliminación, siempre, si vas al primer partido distante, siempre es importante volverse con algo. Y si es adverso, que sea lo mejor posible, ¿no? Siempre es así, en cualquier turno, en la Copa Sudamericana, en Libertadores, en el CONCACAF, en el campeonato que fuese. Nosotros queremos volver a Torreón con el triunfo, obviamente. Y así todos, si volvemos con el triunfo, no nos vamos a relajar para la vuelta. Porque en estos manos, bueno, cualquier cosa puede pasar. Entonces, son dos finales. Cuando es eliminación, son dos finales. Ahora el miércoles vamos por la primera y vamos a sacar el mejor resultado que podamos. Aún todavía no vimos nada, no nos ha mostrado nada. Hoy seguramente veamos videos y demás. Conocemos nosotros por videos que hemos visto, pero nosotros todavía el cuerpo técnico no nos ha mostrado nada. Seguramente hoy y mañana nos va a mostrar y vamos a ver la falencia y virtud del triunfo. Yo creo que al futbolista le gusta jugar todos los partidos. Y creo que por ahí, si bien el cansancio existe, también pasa un poco por lo psicológico. Este es un grupo que todos los jugadores quieren jugar todos los partidos y que van a dar el 100 en todos los partidos por más que esté cansado. Yo personalmente, a mí me gusta jugar todos los partidos. Me siento mucho mejor que si me tocaría descansar o demás. Pero bueno, eso está en decisión del técnico. Obviamente ellos están viéndonos de afuera cómo estamos. Nos preguntan siempre cómo nos sentimos en lo físico. Así que bueno, yo creo que obviamente el cansancio va a existir porque es algo lógico. La sumatoria de minutos, la sumatoria de partidos. Todos los partidos son muy intensos. Eso suma mucho el cansancio, pero creo que no va a pasar por ahí. Nosotros queremos jugar, queremos ganar, queremos dejar a Santos lo más arriba posible. Así que bueno, obviamente vamos a ir al que le toque jugar, va a ir con todo para sacar el mejor resultado posible. Si nos proponemos un objetivo, podemos llegar lo más lejos que se pueda. Creo que un equipo no tiene ni techo ni piso. Nunca se sabe cuán mal podés estar y nunca cuándo podés estar. Entonces nosotros siempre apuntamos para arriba. Nos propusimos pelear este torneo, igual que la liga, de la misma forma. Así que bueno, queremos dejar a Santos lo más arriba que se pueda. Bueno, lo que le decía recién a tu colega, me han comentado eso, que no quieren mucho a los mexicanos ahí en Honduras. Pero bueno, eso es un tema que no me compete, obviamente. Yo como persona me encantaría que todos los países del mundo estén bien políticamente y como sociedad y que todo sea siempre para bien. Pero bueno, cada país tiene sus problemas. No soy yo quien lo va a solucionar, ni mucho menos. Así que no me gustaría hablar de ese tema porque si la están pasando mal, obviamente no es nada lindo para ellos ni para nosotros. Y bueno, con respecto al equipo y a su afición, sabemos que nos van a venir a ganar de prepo como sea. Y la afición, más por el tema de la sociedad, le va a querer ganar al equipo mexicano. Entonces nosotros estamos mentalizados en lo futbolístico. El resto no pasa por nosotros, lamentablemente. La mayoría de los países no están bien, Argentina tampoco está bien, así que no puedo hablar demasiado de ese tema. Nosotros solamente nos metemos en lo futbolístico, queremos ganar y volver a casa tranquilo con nuestra familia. Y darle un triunfo a Santos. La verdad no nos han platicado nada de eso, así que no sabemos nada, pero seguramente se van a organizar bien para darnos la mayor seguridad posible. No tengo conocimiento de cómo va a ser el partido, pero bueno, yo vengo de un fútbol que también es muy físico de Argentina. Así que si el partido va a ser así, bueno, bienvenido sea para mí. Pero con tranquilidad, no me gusta hablar mucho de todo ese tema porque no sé cómo se van a dar el partido, no sé de qué manera va a jugar el rival todavía. Así que de cualquier forma que se dé el partido, nosotros vamos a estar preparados para sobreponernos a cualquier clase del rival. Y obviamente hacer lo que venimos haciendo, a proponer nuestro juego, a intentar jugar un gran partido para llevarnos un triunfo a casa. Y bueno, y después volver a jugar con Toluca por la liga y obviamente volver a jugar con Maratón para de alguna vez finalizar la fase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!